No es simplemente cuando canto, no es cuando me muevo, cuando interactúo con otras personas. Estar pendiente de lo que el Espíritu Santo te va a decir. Para mí eso es la adoración, responder al amor que Él tiene para mí. Es algo que lo he tomado como práctica porque es el cable, el cable que me conecta con Dios, es el cable que me conecta para conocerlo más. Donde pasa uno como a otra dimensión, como que de verdad literalmente como decimos, el cielo en la tierra. Es entrar a ese cuarto y poder dejarme llenar de él, recibir para poder dar. Por ejemplo, yo con la batería yo trato de hacer esas conexiones del cielo y poder dar de lo que Dios quiere dar en ese momento. La verdad es todo lo que uno hace. No es algo en específico, no es al frente de alguien. Es más y todo cuando estás en tus tiempos a solas, cuando nadie te está vigilando, cuando no hay nadie que tú estés para saber cómo comportarte. Dar gracias. Dar gracias de que Él haya visto en mí de lo tan diminuto, tan pequeño que soy yo y haya pensado en mí. Eso es lo que más me atrae. Hay una situación que me pasó una vez que María, recuerdo, yo le dije, María, estoy súper bajoneado, estoy súper down, porque me pasó algo que primero no esperaba y segundo, pues no era como que el momento naturalmente para que me sucediera. Y ella me dice, mira, lo único que tienes que hacer es agarra la guitarra, empieza a adorar a Dios y ya, es la única manera. Y no necesariamente cambió la situación de lo que me había pasado, pero sí cambió mi pensamiento y cambió la atmósfera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!